Hoy en este segundo domingo de Adviento, en las vísperas del domingo, la celebramos a ella concebida sin pecado, inmaculada y santa, el templo puro preparado para el nacimiento de su hijo. Yo vengo de un pueblo en donde el amor a la inmaculada Concepción es infinitamente grande. El pueblo de Nicaragua, supongo que aquí hay varios nicaragüenses. Y saben lo importante que para nosotros es la noche del 7 de diciembre, una fiesta que llamamos la gritería. Muy antigua, en el de hace muchos siglos, en donde el pueblo sale a cantarle a la Madre de Dios a las calles. Y Nicaragua se llena de luz y de alegría. Y hoy yo con ustedes, con nostalgia, pero también con esperanza, recuerdo a mi pueblo en esta noche de la gritería. Porque como ustedes sabrán, este pueblo que ama tanto a la Virgen, está pasando momentos terribles. De opresión, de persecución, de injusticia, de un poder totalitario y cruel, que ha quitado todas las libertades a la población y ha convertido el país en una gran cárcel. Una dictadura criminal que persigue a la Iglesia, expulsa del país a sacerdotes y obispos, encarcela a quien no piensa como ellos y ha hecho que el pueblo viva con temor, con el miedo de ir a la cárcel, de ser espiado. Nicaragua se ha vuelto un país muy triste. Sin embargo, no han podido apagar la alegría que viene del amor a la Virgen. Y todavía, aún en medio de la situación que vivimos, el pueblo sigue gritando esta noche, ¿Quién causa tanta alegría la concepción de María? Hoy celebramos este misterio. Yo les invito a ustedes para que junto a la Virgen recordemos a este sufrido pueblo, mi amado pueblo de Nicaragua, que hoy y mañana celebra a su patrona nacional, a su madre, a la Virgen María. Y que la belleza de María, la purísima, la toda hermosa, encienda en todos nosotros al inicio del Adviento, el deseo del bien y el deseo de Dios. A ella, confiadamente, podemos dirigirle siempre las palabras que cantamos en la salve. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. ¿Quién causa tanta alegría? Dios es la Virgen María. Dios los bendiga. Un aplauso a la Virgen. Gracias. Gracias.